Hola mis hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a su canal, muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Mi nombre es Mariana, para las que no me conocen, y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. El día de hoy les voy a estar mostrando unas cositas que me he encontrado en el dólar, como pueden ver en el título obviamente, y en esta ocasión no me decepcionó. De hecho, fui y ya encontré cosas de Navidad. Conseguí cosas muy bonitas, así que si quieren ver qué es lo que compré, sigan viendo. Se me hace que vamos a empezar por acá. Les voy a... Sí, por aquí. Ok, lo primero que compré, ¡tarán! Fueron estos... Fueron estos ganchos para ropa de niña o de niño. Bueno, compré unos rositas, de hecho, y unos azules. Los azules se me hace que ya los usé, porque no están. Así que este sí, compré estos, que viene un paquete de seis, un paquete de seis ganchitos por un dólar. Compré unos rosas y unos azules, porque la ropita de Emiliano y de Andrea ya necesita ganchos. Este compré estos, se me hicieron muy buenos y por un dólar, súper bien. También me compré esta cajita de Kleenex, porque ustedes saben, ya se viene el frito, los moquitos y mis niños, pues entonces, este, les compré esta caja de Kleenex. De hecho, de la marca Kleenex y también por un dólar. Así que, ahí está. Algo decía yo que, como que algo olía rico. Y compré estas toallitas de Gain, que son para echárselas a la secadora. Y estas vienen en el olor Island Fresh. Y vienen 15 toallitas, que estas tú las echas, tú echas una de estas en la carga de secadoras. Y como que le quita la estática, pero también ayuda a que huela más rico. Está muy fuerte, pero huele rico, huele rico. Se las recomiendo. Y por un dólar, si es así, las buscas en Target, están como a tres, cuatro dólares. Así que, me ahorré un par de dólares. Otra cosita que me encontré y compré son estos clips para el cabello. Porque, no sé ustedes, pero a mí, siempre se me pierden las ligas, las pinzitas, los pasadores. Compro un montón y siempre que ando buscando, no encuentro ninguna por ningún lado. Así que, encontré estas. Se sienten de bastante buena calidad. No se siente que se vayan a romper pronto. No sé si les ha tocado algunas que, de repente, como que te la pones y ya valió. Valió cacahuate. Pero no, este, vienen 12 y están bastante bien. Se sienten que me van a durar un buen tiempo. Bueno, de aquí a que las pierdo. Lo próximo que compré fueron unas veladoras o velas. El otro día estaba hablando con Juan, con mi esposo, y dice, son velas. Le digo, no. Me dice que eran veladoras. Y le digo, no, veladoras son como los que se les ponen a los santitos, ¿no? Estas son velas, porque son velas de olor. Y me dijo, no, porque las velas, velas son los que usan los barcos. Entonces, déjenme en los comentarios, ustedes, ¿cómo creen que se llaman estas? ¿Velas o veladoras? Entonces, siempre la mujer tiene razón, pero no le cuenten. No le digan. Te voy a mostrar. Esta es de El Dólar y es de Salted Caramel. Huele delicioso. No la he prendido, pero sí, así con olerla, huele como que estás cocinando, algún panecito, así. Yo no cocino y menos, bueno, sí cocino, pero no sé hacer panes ni galletas ni nada de eso. Casi nunca hago que como para taparle el ojo al macho. Así que prendo la vela y si llegan algunos invitados van a decir, ay, este sí huele a hogar, dulce hogar. Otra que compré también porque se me hizo súper, súper linda es esta. Que miren nada más el empaque, está precioso. Y el color de la vela, esta me gustó así como para ponerla en mi baño o en el baño de afuera. Huele bien rico. Se llama Paradise Love. Y por un dólar me gustó mucho y me gustó, la verdad, la verdad de esta lo que más me emocionó fue de cuando me termine la vela me va a quedar el frasquito. Se va a ver bien bonito así como con unos cotonetes o con, ¿qué será? Como con algunos desmaquilladores, con algodones o no sé. Se me hace que se va a ver muy bonito cuando por fin se termine la vela. Está bien bonito el empaque y viene con su tapaderita también de vidrio. La próxima velita que también compré fue esta en el, ah, en el tono Harvest Mums. Esta viene como con la etiqueta volteada, pero también huele, huele bien rico. Huele como a lavanda con jabón. No sé, algo así, pero huele bien rico. Así que si tienen un dólar cerca de ustedes, vayan y busquen velitas porque la verdad es que creo que sí valen la pena. Y el olor, desde que la cajera me estaba checando, me estaba diciendo, oh my God, voy a ir a ver si encuentro más velas de estas porque huelen igual de rico que las de Bath & Body Works. Y una de las últimas cositas que compré fueron estos contenedores, este, Tupperware, o no sé cómo le digan, contenedores de plástico. Y este es de Moana. Este lo compré más que nada para ponerle los snacks Andrea para la escuela, así no tengo que estar usando bolsitas de plástico. Y de hecho, estos los podemos reusar así como para ponerle sus uvas o fresas o fruta. Estas, este, me gustan. Y de hecho, también le compré otro como de sándwich y tenía así como, era así como cuadrado, pero se me hace que se lo mandé hoy a la escuela. Entonces, es cuadrado y tenía como un espacio redondito con tapita también dentro. O sea, hagas de cuenta que lo abres y aquí tiene como un circulito para que pongas ya sea cacahuates o sea almendras o ahí le pongo el mix que viene de pasitas con chocolatitos, con cacahuates y ahí se lo pones y trae una tapita para que no se vaya a mojar o cualquier cosa y aparte la tapa de afuera. Así que se me hizo muy bonito. Este también por un dólar y el otro por un dólar también. También lo que compré justamente fueron estas pasitas que también le encantan a Andrea y a Emiliano y estas me gusta traerlas en la bolsa porque si acaso andamos afuera y les da hambre y quieren algún snack, les doy una pasita y no hacen tanto regadero. O sea, que nada más junto a las que vayan a tirar y listo. Así que estas y esta marca la venden también en Target. Es buena marca. Así que venía el precio de cariño que la fecha de cariñosidad está todavía bien. Así que vienen a cuantas cajitas. Seis cajitas por un dólar. A lo que más me gustó de lo que encontré esta vez en el dólar. Miren nada más. Ay, espérenme. Miren nada más. ¡Qué preciosura de esfera! Yo sé que todavía no viene, que todavía ni pasa Halloween. O sea, estamos a mitad de mes. Pero miren qué hermosura. Y ¿Qué son? Campanitas. Este... Ay, se me fue el nombre de cómo se llaman. Pero estas están preciosas. Y ya está todo lo de Navidad. Creo que a mí ya no me tocó nada de lo de Halloween porque ya fui súper tarde. Y lo que estoy viendo es que lo de las temporadas lo están poniendo dos o tres meses antes. Así que si ahorita quieren empezar a ir a buscar curiosidades de Navidad, vayan ahorita porque es ahorita cuando lo tienen. Y es ahorita cuando tienen nada sin escoger. Todo está así como que muy bien. ¿Cómo se dice? Stocked. Muy bien. O sea, todo esto lo tienen en mi inventario porque nadie se lo ha llevado. Y la próxima... Ay, me mató, me mató. Ay. Miren nada más. Qué cosa tan hermosa. Es un venado. No creo que le alcancen a ver todo el brillo que tiene. Está súper, súper hermoso. De estos me compré como uno, dos, tres, cuatro. Y de las campanitas o Jingle Bells. Estas también compré como cuatro. Creo que sí voy a regresar por más porque quiero adornar mi árbol este año así un poquito más blanco, plateado. No tanto rojo como los años anteriores. Así que ya veremos. Ah. Y ya salieron los ganchos azules. Sí, son estos ganchos. Entonces sí compré los rojos y los azules. Así que pues esto fue todo del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué cositas de estas van a ir a buscar en su dólar local. Si les interesan, yo en verdad les recomiendo todo, pero las velas están súper bien. Las decoraciones de Navidad, mega, mega, mega bien. Así que si van a decorar tipo algo así su árbol, les invito a que vayan corriendo a su tienda de dólar antes de que se acabe. De hecho, creo que hoy me voy a volver a ir yo también porque no voy a hacer que me los vayan a ganar ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por ver. No se olviden de suscribirse y regalarme un like si les gustó. Compartan este video a sus amistades, su comadre, sus primas, tías, vecinas. Se unan a nuestra familia y nos vemos en el próximo video. Bye.